Bueno señores, este domingo ha causado un gran revuelo el hecho de que el señor ministro de salud de República Dominicana estuviera en el estadio Cibao disfrutando del juego entre gigantes del Cibao y águilas cibaellas, el sexto juego de la serie final. Y este ministro que es el que debe poner el ejemplo, es el que está dando el mal ejemplo, dando el mal ejemplo, porque si están prohibidas las actividades en el país, ¿cómo es que el ministro de salud se va a exhibirse en un estadio? El ministro de salud Plutarco Arias fue captado por las cámaras en el estadio Cibao presenciando el juego entre las águilas cibaellas y los gigantes del Cibao. Lo que generó polémica y ha llevado al funcionario a explicar por qué él se encontraba allí. Él se encontraba allí porque es un irrespetuoso, puede explicar lo que sea, pero él es un irrespetuoso que puso una medida y que no la está cumpliendo. La Policía Nacional desmantela la gallera clandestina y apresa al propietario. Voy a ofrecer más detalles de este caso y del desmantelamiento también de una discoteca clandestina. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La gallera estaba en el distrito municipal Las Clavelinas, en el municipio de Villa Jaragua. Persisten las temperaturas bajo cero allá en Valle Nuevo de Constanza. Los obispos celebran 100 años de la coronación de la Altagracia. Se fugan cuatro en operación donde se incautaron 15.5 kilos de drogas y tres fusiles. Tensa calma, pero muy tensa. La calma en Estados Unidos que está blindado contra posibles protestas. Eso es por el ataque y cosas para la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, que es el miércoles. La DNCD ocupa seis libras de marihuana en el AILA. La DNCD no está fácil. Las multas en países europeos y América Latina por violar las medidas contra el COVID. Son muchas, señores. En todas partes hay multas. El Banco Central pronostica crecimiento de la economía dominicana de 6% en el 2021. Que Dios lo oye y que crezca en los bolsillos de todo. Señores, hay una caravana de miles de migrantes hondureños. Lo que refleja la crisis que se vive en ese país. El éxodo de miles de hondureños que la semana pasada salieron en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos en busca de trabajo. Es un reflejo de la crisis que vive su país desde el 2009. Que se agudizó con la desgracia sufrida en 2020 por la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. Ahí está la gente huyendo de Honduras. Salud Pública reporta 1,779 casos de coronavirus y 5 fallecidos. Eso es en el último día. O sea que van más de 4,000 en dos días este fin de semana. Gobierno compra vacunas contra el COVID para más de 8 millones de dominicanos. Virólogo asegura, alza de COVID se debe a retórica de que la pandemia estaba controlada. ¿Ustedes no recuerdan de eso? Abinader dijo que la pandemia estaba controlada. Y la pandemia dijo, ajá, tú estás relajando conmigo, que yo te he controlada. Ay, Dios. Paliza afirma que discusiones sobre reforma fiscal deben hacerse lo antes posible. Ay, ay. Esto de el gobierno por esa reforma fiscal, señor. Venezuela reconoce cometió error. Tras anunciar que pasajeros de República Dominicana llegaban contaminados de COVID-19. Es que es un desorden. Venezuela y su gobierno. Un desorden que no saben ni lo que dicen. Ambiente soleado y escasa lluvia hubo este domingo. Es director del FBI. Anticipa días peligrosos y compara a Trump con un capo. Bueno. Donald Trump. Señores, los asaltantes no les temen ni a los policías en los guaricanos. ¿Y qué le van a temer a los policías si ellos lo que hacen es que cuidan a los asaltantes? En mucha parte. ¿Ve? ¿Qué dice el Ministerio Público sobre la empleada de la Junta que admitió haber sustraído más de 333 mil pesos de la institución? Kenia Kevara Devers se desempeñaba como custodio de los fondos de caja chica del Departamento de Servicios Generales de la Junta Central Electoral cuando sustrajo de la institución más de 333 mil pesos delito que admitió, que admitió según el Ministerio Público. Bueno, va adelantando la vacunación en muchas partes del mundo. Víctor Sabi, el talento de República Dominicana, ha llegado a Mandela y a Obama. Tras una hora de vuelo, un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santiago por falla técnica, eso fue anoche. Que un avión de Delta tuvo que devolverse y aterrizar en Santiago. Kamala Harris jurará su cargo frente a la primera jueza hispana del Supremo. Bueno, señores, ahí están las informaciones de este día. Informaciones que están, pues, calientes en este país. Pero lo que está más caliente es, lo que está más caliente es, señores, ay, ay, ay. Lo que le dijo Carmen Mazara a Eurie Cabral, le dijo basura. Voy a hablar de eso un momentito. ¿Por qué le digo basura? Le voy a explicar. Voy a hablar de eso que le está diciendo Carmen Mazara a Eurie Cabral. Ay, señores. Los dominicanos están más quequillados. Porque el gobierno de Luis Abinader cree que el dominicano es tonto. Acaba de llamarme un ciudadano de Estados Unidos. Y me dice, William, háblate algo de eso de la gasolina, porque eso es un desastre. Aquí la gasolina donde yo vivo cuesta dos dólares con veinticinco centavos. ¿Y cómo es que allá tiene que estar tan cara? Así mismo es. Allá dos dólares con veinticinco centavos. Y aquí doscientos veinte pesos. Señores, ¿y los habitantes de República Dominicana no están poniéndole caso a lo que están diciendo las autoridades? Ay, cumplió el gobierno cinco meses y cinco meses llevan los perremeístas en gran parte del país esperando un empleo. Algunos se han desesperado. Ay, siguen las quejas por el aparatoso allanamiento que le hizo el fiscal de Mao al exdiputado y destacado médico Tabaré Rodríguez. Sí, siguen las quejas. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV. Que siempre trae las noticias interesantes. Ramón Frías, Francisco Fernández, Jonathan Díaz, Carlos Pérez, Carlos Ramón Pérez, Ramón Frías, Mari Castillo, Agustín Peña, Rafaela Rodríguez, Pedro Vázquez, Agustín Peña y José Reyes Rufino, Xiomara Hernández. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV en Política. Bueno, están ahí en el chat encendido. Ahí también está Domingo de la Cruz Dolores. A Rita Rodríguez, gracias, gracias al licenciado Amado Guava Rosario. A Eva Domínguez, que está ahí. A Rubén Díaz, allá en la Parada Mocana, Rubén Díaz, que está activo con El Puerto TV en Política. Voy a hablar en un momentito, Rubén, de eso, de esos demanes y esas acciones de las autoridades burlándose. Burlándose, burlándose del pueblo, el pueblo trancado, aguantando, y los del gobierno haciendo de la suya. Gracias al amigo Simeón Adames, a Reni Rodríguez, a Luis Alejandro Pagán Tavares. Gracias, gracias al Rafael Tavares, está en Santiago. Rafael Tavares, de Santiago, seguro que él vio ya al ministro de Salud, que estaba en el estadio. Santiago tiene que estar trancado en su casa y el ministro de Salud viendo el juego en el estadio. ¿Qué le parece? Seguimos, señores, con más del contenido de este espacio en Política. ¡Gracias!